En este video vamos a platicar acerca de las metas, cómo lograrlas, cómo saber cuál es nuestra misión en la vida, nuestros dones, nuestro talento, porque muchas personas a lo mejor hasta tienen ya 40, 50 y todavía no descubren qué es lo que les gusta, qué es lo que los apasiona y para qué son buenos. Entonces es muy importante saber todo eso porque podemos enfocar la energía hacia las cosas que deseamos. Vamos a pensar que la vida es como un GPS. Si nosotros a un GPS le ponemos una dirección a la cual queremos llegar, nos puede llevar por diferentes caminos. Nosotros a lo mejor de repente podemos decir, no, el mapa me manda para la derecha pero yo voy a agarrar a la izquierda, pero si está en la dirección, de todas maneras nos va a llevar a ese lugar. Puede ser, por ejemplo, que a lo mejor nos tardemos un poquito más o nos tardemos menos, pero vamos a llegar a esa meta porque al final supimos cuál era. Al igual pasa en nuestra vida. Si nosotros sabemos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, vamos a enfocarnos con esa energía hacia nuestros proyectos, hacia nuestros logros. Vamos a ir eliminando lo que ya no sirve. Si hay personas tóxicas que no nos están dejando llegar a ese lugar o a esa meta, las eliminamos, las sacamos de nuestra vida y ya no la hacemos parte de ella. Si a lo mejor es un trabajo el que no nos está dejando lograr nuestras metas, ¿por qué? Porque a lo mejor es algo completamente diferente a lo que hacemos, no nos gusta, no nos llena, entonces también nos está desviando. Podemos tener algo a lo mejor como por, que sea como un trampolín. Por ejemplo, en algún trabajo o en algún proyecto y que digas, ok, esto me va a dar para esto más. Pero sí necesitamos saber ese brinco que vamos a dar, hacia dónde va a ser y qué es lo que queremos realmente lograr. Es muy importante siempre activar ese fuego dentro de nosotros porque la parte del fuego nos ayuda a ponernos en acción para que las cosas se puedan lograr. Entonces vamos a trabajar con una vela de color dorado. Si no tienen de color dorado, entonces una amarilla y ya saben, si no consiguen amarilla, una blanca, que siempre sirve como comodín. ¿Por qué dorada? Porque vamos a pensar en el color del sol y en el color del éxito para que nos alumbre, para que nos guíe y para poder ser exitosos en eso que deseamos. Entonces, esta vela la van a prender el domingo. Puede ser, ya saben, así o un poquito más grande, que no sea tan grande para que se consuma rápido. Le van a poner aquí con una pluma del color que sea. Lo importante nada más es que se deslice en la acera. Aquí hasta arriba alrededor su nombre completito. ¿Por qué aquí hasta arriba? Porque va a ser lo primero que se va a consumir. Le van a poner saliva a su dedo y saliva aquí alrededor. Lo van a poner sobre un plato blanco o del color que quieran, pero lo importante es que no tenga letras o que no tenga palabras. Y que sea redondo, que va a simbolizar ese ciclo nuevo en el que ustedes van a enfocar esa energía. Aquí yo lo estoy poniendo arriba de un pentáculo, que son los cuatro elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego y el espíritu. Y entonces, ya que lo tengan aquí, la van a encender. Y van a visualizar esta llama, este fuego, esta luz, cómo va a ser la luz que los va a iluminar, los va a guiar hacia ese camino que ustedes quieren. Pueden prender esta vela y en lo que están haciendo esta meditación, pueden estar escribiendo sus metas, sus dones, sus talentos. Vean para qué son buenos. Todos, todos sin excepción, somos buenos para varias cosas. Y hay otras a lo mejor que nos pueden gustar, pero a lo mejor no es nuestro fuerte. A lo mejor, por ejemplo, nos gusta cocinar, pero a lo mejor no es suficiente como para podernos dedicar a algo que sea de comida. Entonces, cada uno encuentre su talento, encuentre su vocación. Y lo más importante, pongan ese GPS en su vida, qué quieren hacer, hacia dónde quieren llegar y cómo van a hacer para lograrlo. Recuerden que es mejor ponerse metas cortitas, trazarse distancias cortas, porque eso los puede ayudar a que puedan llegar mucho más fácil. Ahorita que estamos iniciando el año, es muy importante centrar esa energía en qué es lo que quieren, hacia dónde quieren llegar. Si algo no les gusta, vayan viendo de qué forma se pueden ir moviendo para llegar a lograr eso que desean. Entonces, ya saben, siempre pueden moverse de lugar en el amor, en la salud, en el trabajo. Pueden mover esa energía y enfocarse hacia todas las cosas que ustedes desean. Esta vela no la pongan en el baño ni junto a una coladera, porque ahí iría una vela de algo que quieres que se elimine. Y aquí estás pidiendo atraer algo. Esta, si ustedes quisieran ponerla en un altar con una divinidad, también lo pueden hacer. O pónganla en el piso para que no corra riesgo de que se vaya a quemar como alguna cosa. Si se llega a pagar, la vuelven a encender. Y la van a dejar todo el domingo. De preferencia la van a prender de día, porque van a trabajar con la energía del sol. Del éxito, bienes materiales, logros. ¿Ok? Bueno, pues ya saben, hagan su vela, les va a ir muy bien. Bien, céntrense en lo que quieran y enfoquen su energía para poder lograr las cosas que deseen. Ya saben, mándenme un mensaje a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí estoy contestando todos sus mensajes. Gracias por sus sugerencias, muestras de cariño. Ya saben que yo ahorita estoy ahora, así que, subiendo videítos más seguido. Tengo ahí muchos, muchos temas que quiero compartir con ustedes. Y bueno, pues ya es todo. Les mando un beso muy, muy grande. Les mando un beso muy grande.